Ya no quiero pretender ser otro Cambié todo por fin Ser un niño bueno solo por verte feliz Deje atrás a todos mis amigos Tú lo quisiste así No querías convertirme en un trozo de ti Querías desistir Todo para mí Querías presumir que solo pienso en ti Que todo lo que pides es un orden para mí No, no esperas que me quieres junto a ti No creas que llorando vas a ponerme a sufrir No, no creo en tus mentiras hay de aquí Me mereces mi amor porque tú habís mi corazón Entiéndelo Entiéndelo No sé, no sé Pero ya se acabó No sé que terminemos hoy No sé, ya llegó No sé, no creo en tus mentiras hay de aquí Quiero decir así No creas que llorando vas a ponerte a sufrir No, no creo que es mentira, sal de aquí Tú no mereces mi amor, nunca tuviste en corazón ¿Entienden? 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 Gracias por ver el video.